Una mirada a la historia. Hola oyentes de Radio Sefarad. En estos días se cumple el centenario del nacimiento de uno de los campeones de ajedrez más universales y que ha dejado huella no solamente en el país en que nació, sino también en el país donde habitó y donde visitó. Estamos hablando de Miguel Naidorf, nacido en Varsovia el 15 de abril de 1910, muerto en Málaga, en España, el 4 de julio de 1997 y que durante la mayor parte de su vida acabó representando a Argentina en competiciones internacionales. Y para hablar de él, de su figura, tenemos aquí a un periodista especializado en ajedrez. Él escribe en prensa como en El País y en Radio Nacional de España. Es Leóncho García. Muchas gracias, Leóncho, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Es un honor estar aquí. Bueno, estamos aquí tratando de glosar a la figura de Miguel Naidorf. Antes de que entremos en asunto de su proyección, simplemente citar algunas anécdotas de su vida. En el año 1936, con 26 años, y bajo la tutoría de un gran jugador como fue Tartacover, él se presentó por Polonia en las Olimpiadas de Ajedrez, que se celebran junto con las otras Olimpiadas en Múnich. Las famosas Olimpiadas estas del nazismo. Donde Hitler se llevó un gran chasco con Owens. Exacto, con el corredor negro. Y también Polonia cosechó el éxito en ajedrez con la medalla de plata y Naidorf obtuvo la medalla de oro. Y eso le llenó de mucho orgullo porque no solamente que no era Ario en blanco, sino que era un judío y en plenas Olimpiadas de Múnich. Pero en el 1939, justo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo pilla en Buenos Aires y él, anticipando jugadas como ha hecho siempre en su vida, vio que la reina iba a caer y se quedó en Argentina y allí desarrolló su vida. Leóncho, cuéntanos a partir de aquí todo lo que tú sabes porque tú lo conociste personalmente. Bueno, sí, conozco muchas anécdotas de Naidorf, pero hay una especialmente impresionante desde cualquier punto de vista. Él cuando ya decide quedarse en la Argentina, evidentemente estamos hablando de una época en la que no existía, no ya internet, sino ni siquiera existía un teléfono directo. Y por tanto, él tiene el problema de que él no sabe qué ha pasado con sus 300 familiares que estaban en el gueto de Varsovia y evidentemente tampoco sabe si alguno de sus 300 familiares, en el caso de que siga vivo, sabe algo de él. Entonces, él decide aprovechar su gran categoría como gran maestro de ajedrez con ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Organiza unas simultáneas de ajedrez a ciegas. Es decir, la modalidad de ajedrez más fascinante de todas, que consiste en que un gran maestro es capaz de jugar, en este caso, contra 40 adversarios al mismo tiempo, pero sin ver el tablero, sin ver las piezas. Solo con la memoria y la mencionación. Eso es, memorizando en todo momento dónde están las piezas de cada uno de los 40 tableros. Eso ocurrió hacia 1940 o 42 en Rosario, Argentina. Se enfrentó a 40 adversarios, tuvo mucho éxito, pero algún tiquismiquis le puso pegas. Dijo que en esa exhibición no había habido observadores internacionales. Es que era Koltanowski, que era el antiguo poseedor del récord de 34 simultáneas que jugó en Escocia en el 31. Por eso le picaron, ¿no? Esto es. Entonces Miguel dijo, ah sí, no os parece suficiente lo que acabo de hacer. Entonces hizo una hazaña todavía mayor, que fue en 1947 en Sao Paulo, en Brasil. En lugar de jugar contra 40, jugó contra 45. Y el resultado fue asombroso. 39 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas. Evidentemente, en todo el mundo, en Polonia también, se enteraron de la gran hazaña de Miguel Naidors, que queda como algo que, en mi modesta opinión, está en los límites humanos. Porque además, cuando yo hablaba con él y le preguntaba, bueno, pero ¿usted tiene memoria fotográfica? Es decir, porque para poder jugar contra 45 a la vez, me parece que es imprescindible tener una memoria fotográfica, un privilegio que muy pocos seres humanos tienen, ¿no? Y ante mi asombro, él me decía que no. Me decía, no, no, no. Yo no veo una fotografía mental de cada tablero. Yo más bien me acuerdo de cuáles, digamos, cuáles son las piezas clave en cada partida. Y entonces, a partir de la situación de las piezas clave que yo recuerdo, deduzco dónde están las otras piezas. Digamos, empleando una especie de moviola mental, la que se emplean los partidos de fútbol cuando se quiere ver si ha sido penalti o no. Yo echo para atrás la partida y entonces deduzco dónde están las demás piezas. Claro, a mí, como ser humano normal, pues me parece que eso está cerca de los límites humanos, ¿no? Y, por supuesto, Miguel Naidoff, aunque solo fuera por eso, hay mucho más que contar sobre él, pero aunque solo fuera por eso, ya va a figurar siempre en la historia del ajedrez como uno de los nombres sagrados, ¿no? Sí, sí. Y aparte, bueno, de esto estábamos hablando de la modalidad de asiegas, pero existe la modalidad más terrenal, pero no por ello menos difícil, de las simultáneas. O sea, que uno sucesivamente va dando la vuelta y vuelve a empezar y él llegó a batir un récord de 250 tableros, de los cuales ganó 226. Exacto. Eso requiere una resistencia física impresionante, una agilidad mental verdaderamente casi sobrehumana. Y, además, yo quiero incidir en un aspecto que me parece también muy importante. Miguel Naidoff no podemos decir que fue nunca un jugador profesional de ajedrez, porque no lo fue, a pesar de que estuvo entre los mejores del mundo y que jugó con leyendas del ajedrez como Bobby Fischer y ganó alguna vez a varios de los mejores del mundo, etc. Incluso contra el Che Guevara jugó. Exacto, efectivamente. O sea, fue una gloria del ajedrez mundial y, sin embargo, es uno de los poquísimos casos en la historia en los que, habiendo sido uno de los mejores del mundo, nunca fue un profesional, digamos, a tiempo completo del ajedrez, porque él en Argentina, sobre todo, se dedicó a su empresa de seguros y nunca se dedicó solamente al ajedrez. Claro, siempre queda la pregunta de hasta dónde hubiera llegado si se hubiera dedicado solamente al ajedrez. Yo creo que la clave de eso, nuestros oyentes estarán preguntando, bueno, ¿cómo es posible que una persona sea capaz de conseguir tales éxitos en el ajedrez si ni siquiera era profesional? Yo creo que la clave está en un entusiasmo, en una pasión por el ajedrez verdaderamente excepcional. Miguel era una persona muy apasionada por todo, siempre que hablabas con él de cualquier cosa era apasionado, su carácter era así, pero llevado eso al ajedrez, era una cosa tremenda, ¿no? Era capaz de pasar una noche entera jugando partidas rápidas de cinco minutos por cada jugador contra otro gran maestro, pues en una sala de un torneo, en un restaurante, donde fuera, ¿no? Y, bueno, recuerdo, pocos años antes de morir, estábamos en el torneo de dos hermanas cerca de Sevilla y entonces Miguel estaba allí en la sala de prensa con nosotros, viendo las partidas por unas pantallas gigantes y entonces de pronto le dio un desmayo y perdió el conocimiento y tuvieron que llevarlo corriendo al hospital, ¿no? Entonces un gran maestro argentino, Daniel Cámpora, que era muy amigo suyo y que le llevó al hospital, me contó después que cuando se despertó, después de que le reanimasen, en fin, no era nada grave, se despertó allí en urgencias y la primera pregunta, lo primero que dijo a Daniel, sí, le dijo a Daniel, che, Daniel, después de alfil G5, ¿qué pasó? El tío se acordaba todavía perfectamente de la posición y se había desmayado allí. Pero se seguía manteniendo esa posición. Aparte, en el caso de él, bueno, uno, digamos, si uno se ciña a los arquetipos o a la imagen que uno tiene del ajedrecista profesional moderno, especialmente desde el uranio Bobby Fischer, o más que uranio, ¿no? Spassky, Karpov, toda esta gente viviendo en sus mundos encerrados, un poco locos, un poco aislados del mundo. Y parece que en Eidorf no era así, ¿no? En absoluto, en absoluto. Precisamente eso es una de las cosas que le distinguía de esos grandes genios que tú acabas de nombrar, ¿no? Miguel, en el trato normal, parecía una persona normal. Pero luego, claro, cuando ves sus partidas o ves esas hazañas de las que tú has contado antes, los detalles exactos, bueno, evidentemente era un genio. Ya sé que hoy la palabra genio está demasiado explotada, ¿no? Y se llama genio a cualquiera. Pero en el caso de Miguel Naidor, después de los datos que hemos dado antes, creo que está plenamente justificado decir que era un genio. Y, sin embargo, en un trato de tú a tú era completamente normal. Y, además, era sumamente popular. Yo le visité en la Argentina dos o tres veces y recuerdo que cada vez cuando nos montábamos en un taxi, el taxista, en el 90% de los casos, le reconocía de inmediato. Y casi siempre se negaban a cobrarle la carrera. Y cuando íbamos a un restaurante, bueno, evidentemente, enseguida nos ponían en la mejor mesa. Es decir, Miguel Naidor era realmente una gloria nacional en Argentina, a pesar de no haber nacido en Argentina. Realmente era sumamente popular y no era para nada, digamos, un super star, ¿no? Un divo. No era un divo. Era de comportamiento normal, pero era un genio al mismo tiempo. Claro, sí. Yo comentando que iba a hacer este programa sobre Naidor a gente de aquí, de España, y que algunos no conocían su nombre, entonces le decían, mira, en mi infancia, el niño judío que le iba bien la música le decían que llegue a ser un menuhin, un yudin menuhin. Y al que más o menos se iba defendiendo y sabíamos la ficha de ajedrez, que llegue a ser un Naidor, porque ya en los años 40 y 50 su nombre era super conocido en la Argentina y más dentro de la colectividad judía que se enorgullecía de tener en sus filas a alguien así, ¿no? Él murió ya bastante mayor, ¿no? Cuando estaba aquí en... Tenía 87 años. Fíjate, Miguel Naidor es una de... El prototipo, digamos... O bueno, uno de los prototipos, porque afortunadamente en ajedrez hay muchos, ¿no? Que yo pondría para ilustrar... el para...